11 y 17 minutos. Les dijimos que teníamos invitados, invitado aquí con nosotros y que tenía que ver con el mundo asegurador y con la aplicación de la tecnología también, que de algún modo facilita la vida de los asegurados. Asegurados somos prácticamente casi todos, gran parte de los que están escuchando seguramente tienen su seguro de auto y otros también y muchas veces nos encontramos con los engorrosos trámites que tenemos que hacer para muchas cosas. Bueno, hoy afortunadamente todo se va poniendo más fácil y de esas cosas y de algunas otras vamos a charlar con Luciano Contreras que es nuestro invitado de hoy, gerente de autos de Provincia Seguro. Bienvenido. ¿Cómo estás Carlos? Muy buenos días y un placer estar acá en tu programa. No, al contrario, un placer. Los que nos siguen a través de comedios.com en la web, ahí estamos con imagen y sonido acompañándolos. Los que se pierdan algo porque tienen que hacer algún movimiento que los distraiga, en el canal de YouTube de nuestra radio, en Ecomedios también va a quedar esta charla con Luciano Contreras. Gerente de autos. Sí, y de canal directo, pero está perfecto igual, gerente de autos. Bien, ¿cómo anda el mercado? Mirá, antes de arrancar del mercado, en el caso mío, cuando hiciste la introducción, más que lavar, en el caso mío voy a secar ropa porque hace creo que 5 días que es imposible secar nada. A Hugo Grimal y a mi compañero en el pase recién cuando llegaba, digo, bueno, estoy por casi la última camisa que me queda. Más o menos, estamos llegando al límite. Sí, ya no queda nada, está todo en lavarropa, ¿no? Todo en lavarropa. Bueno, ¿cómo anda el mercado? A ver, contame. Mirá, a ver, el mercado hoy, mirá lo que te voy a decir, por suerte estamos viendo que está tratando de ir a una... Es una palabra que está medio de moda y muchas veces a veces es fácil decirlo, pero además de decirlo, a veces es complicado llevarlo a la platia, ¿no? Que es la transformación digital. Yo creo que hoy el mercado, por suerte, y hablo también de nuestros competidores, por supuesto, están tratando de desarrollar distintas tecnologías, justamente vos también, otra palabra que usaste, para hacerle fácil la vida al cliente, ¿no? Vos sabés muy bien que el rubro seguros es un rubro que cuando vos lo necesitas es por algún problema, ¿no? Estamos de acuerdo. Se te quedó el auto, tuviste un choque en la esquina, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente son experiencias que algunos de nosotros, yo en el caso mío las tuve a lo largo de mi vida, entonces no son experiencias lindas. No estás comprando una marca, ¿no? Para poder disfrutarla, zapatillas, un auto, ¿no? Generalmente las experiencias no son lo más agradable. Sé que voy a tener que poner plata por ahí, pero para recuperar lo que tenía, ¿no? De algún modo, el estado de lo que estaba, ¿no? Exactamente. Y además eso implica trámites. Claro. Creo que si alguien dice levantá la mano a quien le gustan los trámites, creo que no encontrás a nadie. Y en estos tiempos menos, donde ya muchas de las otras cosas están manejadas por la tecnología, ¿no? Yo no voy al banco casi, por ejemplo. Bueno, de hecho, nosotros somos un grupo financiero donde el Banco Provincia es nuestra empresa madre, dentro del grupo provincia en sí, asegurador, y hoy la estrategia del banco, y no solo del provincia, sino del resto, no sé, en esta experiencia, vos vas a las sucursales, antes tenías colas de 20 minutos, hoy prácticamente, no sé si está vacío, pero te están tratando de llevar hacia medios automáticos, que la verdad, por supuesto, los bancos entraron en un proceso, yo vengo también de historia bancaria, venís de un proceso de hace 10 años, con lo cual la educación, porque acá también cuando uno habla de transformación digital es muy importante la transformación del cliente. Entonces, los bancos, la industria financiera, creo que fue un adelantado en esto. Los seguros, si bien ahora, como parte positiva o vaso medio lleno, estamos comenzando a ir a ese camino, creo que vamos un poco tarde, pero al fin la buena noticia es que estamos yendo a ese camino, que al principio es tratar de ir y encararlo, ¿no? Vos mencionabas, primero, antes de ir a un siniestro, hablemos, por ejemplo, de un servicio que brinda el seguro, que es la asistencia mecánica de urgencia, ¿no? La grúa, la famosa grúa, se me quedó el auto, tengo un problema y llamo. Y ahí venían los primeros problemas, primero llamo, que me atiendan, cuando me atienden... Primero acordarte a dónde llamo, porque nos pasa todo, ¿no? Uno que yo que trabajo en compañía de sura, ¿dónde tengo el teléfono? ¿Lo agendé o no? Exactamente. Bueno, una vez que lo encontré, llamo, después me atienden, a veces con más o menos premura. Segundo, me dicen, vas a tener el auto en tanto tiempo. Y me quedo esperando. La famosa demora. Pasa el tiempo y uno no llega y estás en el medio de una autopista o en el medio de la nada. Pasaste a ser un esclavo. ¿Hasta cuándo me quedo acá? O por ahí, sí, me voy a un bar a tomar un café, pero no sé cuándo viene. No sé si te animas a ir a un bar a un café, porque de repente te volviste a llamar y te dicen, esperá, lo que media hora ya está, y al final de cuentas esa media hora no está y es un poquito más... Bueno, ¿y qué se puede solucionar? ¿Cómo se soluciona eso ahora? A ver, vos justo tocaste uno de las funcionalidades. Nosotros desarrollamos ya, para hacer un poquito, ponerlo en contexto, Carlos, si me dejas, desarrollamos una aplicación mobile. Como toda aplicación mobile, viene, en nuestro caso, ojalá para quedarse, si al cliente realmente le da la usabilidad y lo ve como que es una aplicación necesaria. En el caso de la grúa, una de nuestras principales... Nosotros, para que te des una idea y ponerlo en contexto, tenemos al año aproximadamente 100.000 pedidos de grúas. 100.000 clientes que nos utilizan nuestro servicio. Bien, mal, con mejores experiencias, malas experiencias, esto está tercerizado, pero al final del día es un servicio que el cliente confía en la compañía. Esta aplicación, una de las principales funcionalidades tiene que... Es como uno de los eslogan que lo llamamos, es a un solo clic de distancia, vos apretás, se te quedó el auto, apretás un botón dentro de la aplicación, ingresas a la aplicación, la tenés en el celular, apretás el botón, y entre, obviamente, como decía Tuzam, creo que era, puede fallar, porque obviamente algunas cosas... Tenemos un service level agrimen, como para decirlo, o un nivel de servicio con el proveedor de no más de 10 minutos te tendrían que estar llamando. ¿Por qué requerís un llamado reactivo de la compañía? No es lo mismo que vos se te quede el auto, porque te quedaste sin batería, porque pinchaste una goma, que ahí quizás te mandan un móvil más auto, un utilitario. O no es lo mismo que el auto se te quedó, que te tienen que mandar un camión. Entonces, te llaman, y una vez que te llaman, empieza a interactuar un mapa geolocalizador. Es decir, vos te ves dónde estás ubicado, te asigna en ese mapa, no solo la ubicación física tuya, sino de la grúa que viene, y un dato muy importante que tiene que ver con la seguridad. No es lo mismo que se te quede el auto hoy a las 11 de la mañana, donde estamos en la Valle de Suipacha, a que se te quede a las 2 de la mañana, como puede pasar, volvés de comer con tu mujer, con tus amigos, a las 2 de la mañana en alguna otra zona. Entonces, te indica el móvil y la patente del vehículo que viene. Entonces, uno se siente un poco más seguro, porque de repente te aparece una grúa y muchas veces estos prestadores no tienen el 100% de su flota propias. Entonces, te viene un proveedor que vos no sabés si es el proveedor. Será la grúa mía. Será la grúa. Bueno, vos acá tenés el móvil, el nube móvil y la patente. Con lo cual, ¿qué es acá lo más importante? Primero, la facilidad para pedir la grúa, que antes, como vos mismo lo mencionaste, era medio engorroso. Y segundo, que creo que es algo fundamental, le estás dando al cliente, con esto yo no voy a lograr que si estás en un día de lluvia y tengas una demora de 3 o 4 horas. Pero ¿sabés lo que lográs, Carlos, con esto? Que vos seas el dueño de tu propio tiempo. Que hoy en día, ¿eso cuánto vale? Me voy a hacer algo y vuelvo en 2 horas. No tiene por qué, porque vos lo vas siguiendo. Entonces, con eso vos te evitas el volver a llamar. Y vos sabés que en el mapa te dijo ponerle una hora y de repente se demoró porque hay un piquete y te dice 2 horas, te fuiste a tomar ese café que vos mencionaste al principio de la charla. ¿Por qué? Porque vos lo estás manejando, en lo que yo también utilizo una palabra bastante, la voy a usar quizás seguido, la autogestión del cliente. Que para mí, yo como usuario, es algo fundamental. Que vos te puedas autogestionarte tus cosas. Y después vamos ahora al otro tema, un siniestro. Lo mismo por ahí para el servicio de emergencia. Pero ¿qué pasa con los trámites? Porque ahí está todo. La denuncia, llevar los papeles, esto, lo otro. Bueno, lo engorroso que es el tema. Vos justo diste en la tecla en los que serían, dentro de la aplicación mobile que tenemos, las dos transacciones principales. Porque después el resto de la aplicación es más de consulta, también muy útil, pero no es tanto de transaccionar. En el caso del siniestro, tenemos dos funcionalidades. Una, con ese mismo clic de distancia que te comenté con la grúa, vos podés hacer una denuncia. Y esa denuncia no es un adelanto de denuncia. Es una denuncia donde a vos te piden los datos tuyos. Los tuyos ya vienen dados en la aplicación, no los tenés que casi ni completar. Tenés que completar los datos del tercero, porque lógicamente algo se requiere. Muy pocos datos, los mínimos, número de póliza, teléfono de contacto, vehículo y ubicación, lugar del siniestro. Y automáticamente te viene un mail de la compañía confirmando que ha sido recibido por uno muchas veces, aprieta un modo y dice, ¿a dónde fue esto? A la nube. Bueno, te viene un mail de la compañía a vos como cliente, donde te dice, su número de siniestro es tal, usted será contactado en las próximas 24, 48 horas como máximo, porque ahí empezás a requerir cierta información lógica que no la podés solucionar con la aplicación. Con la aplicación lo que solucionás es, no tenés que ir a la compañía, no tenés que llamar por teléfono, no tenés que ir a una delegación, lo hiciste todo por el teléfono. O sea, no te mueves. No te mueves. Y ahí ya te sacaste de encima un tema administrativo que no es. Te pregunto, la aportación del hecho de tener el seguro, ¿hoy está legalizado que uno pueda tener algo en el dispositivo, en tu celular, y que ya eso le pruebe a un policía que te pide el seguro o no? Eso todavía falta. Porque ahora se está hablando de las tarjetas de crédito, de tenerlas en el celular, ¿no? Y no portarlas más como tarjeta, digamos. Mira, Carlos, a ver, déjame que te lo diga en este sentido. A mí no me gusta responder con 100% de seguridad de algo que... Yo no te voy a nombrar si hay una ley 16, porque la verdad no lo tengo en conocimiento. Pero sí, a ver, hoy en día el gobierno, una de sus principales estrategias la plasmó en lo que es las plataformas digitales. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hoy el mundo va, como decís vos, hoy prácticamente ya pagás cosas con el teléfono. Con lo cual, si vos me preguntás a mí, y con la experiencia que estamos teniendo con los clientes, hoy una de las funcionalidades que tiene esta aplicación, que es la de consulta, es no solo tenés la tarjeta de circulación para mostrarse la frente para alguien, para un control de tránsito, sino que además algo que siempre fue muy reclamado, sobre todo por los productores, vos sabés que acá en Argentina el principal canal de venta es el del productor. Sí, sí, claro. Te vas a Uruguay, a Colonia, con tu familia, un fin de semana, el certificado de Mercosur, problemón. Estás por subir al barco, estás por cruzar con tu auto vía Gualeguaychú, no tengo el certificado de Mercosur, tenés que llamar a tu productor, ¿qué haces? Lo tenés en tu celular y en original. Con lo cual, digamos, de nuevo, autogestión, independencia, todo en el mismo momento, ¿no? Y todo esto ahora visto desde adentro de la compañía, ha generado cambios muy profundos internos, digo, en una compañía que depende de un grupo estatal, provincial, digamos, que suele parecer más duro, menos flexible, digamos. ¿Cómo fue lo interno? Mirá, qué buena, la verdad que me hiciste una pregunta que me encantó. Te digo por qué, porque ahí lo voy a atar con otra cosa. A ver, nosotros la aplicación la lanzamos hace 30 días. 30 días puede ser mucho, puede ser poco, depende cómo uno lo mire. Para darte algunos datos, nada más de números, también para ponerlo también en otro tipo de contexto, en 30 días logramos 14.000 descargas. De esas 14.000 descargas, tenemos el 60% clientes activos. ¿A qué le llamo activo? Al cliente que se la descargó y que la está o usando, o traccionando, o consultando. Con lo cual, digamos, para mí, en 30 días, lograr 14.000 descargas y que 14.000 clientes estén ya empezando a animarse, viste lo que yo te conté al principio, de la transformación digital, no solo de la empresa, del cliente. Eso también requiere un proceso de evangelización, ¿no es cierto? Y después entran las características de cada compañía. La provincia seguro es una compañía que está hace muchísimo tiempo en el mercado, es una compañía que tiene, cuando uno pregunta, uno de los principales atributos es la solidez, el respaldo de la provincia, del banco. Pero así como vos dijiste, es una compañía un poquito más rígida. Entonces hoy estamos, además de hacer un proceso de comunicación, desde el marketing, desde todo lo online, de lo digital, de estar invirtiendo un poquito, porque uno si no invierte en esto, es más difícil que la gente se entera. Estamos en un proceso de cambio cultural de recursos humanos clave, que uno de los canales en los cuales nosotros nos estamos apoyando más, es en ese cambio de nuestros empleados. Una compañía sin los empleados no funciona. Eso estamos totalmente de acuerdo, creo que vas a conseguir conmigo. Y donde hoy estamos en ese proceso de evangelización que le llamo, en donde el cliente que llama al call center, el operador le dice, lo atiende, le resuelve el problema, pero le dice, recordá que vos lo podés hacer ya sea por la web, y lo podés hacer con la aplicación, que la tenés constantemente. Hoy te diría que hay más teléfonos que personas, que habitantes, ¿no? Por eso, teléfono, el call center, un punto de contacto interno clave para comunicar esto. Otro, nuestras delegaciones. Nosotros tenemos delegaciones en todo el país. Los empleados de las delegaciones están explicando la aplicación a cada cliente que ingresa, ya sea para consulta o para adquirir un producto nuevo, porque nuestras delegaciones también son puntos de venta. Las redes sociales. Nuestros propios, nuestra casa central que el cliente vino a denunciar un siniestro, le avisamos de esto. El área de siniestro, fundamental, el área de siniestro recibe, para que tenés una idea, 12.000 denuncias por mes de siniestros. De distinta índole, ¿no? Un choque más chico, daños parciales, robo. Bueno, ahí estamos tratando también de decirle al cliente, según el grado de avance del trámite, lo podés hacer por acá. Y te ahorrás todo esto. Entonces, digamos, hoy si me preguntás a mí, la comunicación y la inversión es un camino a corto plazo, porque requiere mucha inversión. Y yo creo que el camino donde más fe le tengo es el camino interno que estamos recorriendo, en donde cada uno de los 900 empleados de Provincia Seguro y de los mil y pico empleados del grupo Provincia Asegurador, acá te incluyo la RT, te incluyo el Seguro de Vida, somos un comunicador y un evangelizador para que el cliente se entere, y no solo se entere, sino que la use y que se empiece a animar, ¿no? Me gusta tu pasión, ¿eh? ¿Venís del mercado asegurador? Yo vengo, a ver, rápidamente, sí. Yo trabajé 8 años en la Buenos Aires cuando la compró el Banco Echevici. Echevici, claro. En la Buenos Aires para mí fue como una especie de haber hecho un máster. Máster, claro. Te lo digo sinceramente, hace 20, no sé, ya entré en 1998, para mí fue una escuela tremenda, donde aprendimos un montón de cosas, después pasé al banco dos años, y después estuve casi 8 o 9 años en Low Jack, como director comercial, que es de donde vengo, y acá en Provincia Seguro entré el 1 de enero del 2017. Estoy ya, el tiempo pasa volando, un año y pico, tratando de formar parte de este proyecto, que la verdad hay tantas cosas para hacer y para transformar, que estamos, la verdad, que no solo yo, este entusiasmo que vos ves en mí, a ver, no lo quiero exagerar, pero lo va a saber mucho de la gente que trabaja con nosotros, por suerte. En 30 segundos, respondeme esto, hay mucha, así como todavía hay mucho que trabajar en la economía negro en el país, ¿no? ¿Hay mucho negro en el mercado asegurador? O sea, ¿hay mucha falta de formalismo? No, te diría que hoy el mercado asegurador quizá, y no, y más en los últimos, si vos te vas 10 años para atrás, vos tenías un parque asegurador, quizás no entrando en formal o informal, no asegurado. Hoy hay una conciencia asegurada muchísimo mayor, hoy te diría que no creo que más del 10, del 12% del parque, sobre todo, todo vinculado con las verificaciones técnicas vehiculares que dispuso el gobierno, eso es algo fundamental. Imagínate que vos chocás con alguien que no tiene seguro. Claro, loco. Una locura. Te volvés loco. Te volvés loco. Entonces, eso creo que fue un avance muy importante, y después, para lo formal o informal, prácticamente yo te diría que el 100% de la industria del seguro es formal, porque no hay otra manera de concebirlo respecto a la operación, y al servicio que vos das, básicamente todas las comunidades... Estás apuntando a que tu forma de pago sea la tarjeta de crédito. No, no, eso es seguro. El tema era preguntarte cuántos había todavía fuera del mercado, pero creo que con la BTB... No más del 10, 12, 15%, antes estábamos hablando de niveles del 30%. Y sobre todo, ¿sabes qué más? La antigüedad de los... Otra cosa que ayudó también muchísimo, ponele que tengas seguro, la antigüedad de los vehículos. Claro. Que las medidas de seguridad... Pero no hablemos de autos modernos. Un auto de 10 años para atrás, 10 años para atrás, las medidas de seguridad en cuanto... Ya son otras, claro. Son otras. Entonces, eso también repercutía al bien social en forma negativa, ¿no es cierto? Lógico, seguro, seguro. Bueno, seguro, seguro, dije. Seguro. Luciano, un placer haberte tenido este rato, haber hablado un poquito de este segmento y de lo importante de la tecnología, de los aportes que la tecnología tiene, en particular para provincias seguros en este caso, pero en general para la industria. Bueno, Carlos, para mí fue un placer, me sentí muy cómodo, espero que esto haya servido. Y fundamentalmente, tú esto de la transformación, ¿sabes qué? Yo tengo una hija de 15, 16 años, van a ser nuestros futuros clientes en mañana. Sí. Y vos preguntarle a esa futura generación si va a querer contratar un seguro por, no sé, ¿dónde lo va a contratar? ¿Por qué lo va a contratar en medios digitales y online y ya? Entonces, digamos, hoy el mercado tiene que adaptarse para ese lado, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por la visita. Mientras la recibimos a Alejandra Zucoli, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Ay, qué suerte escuchar esto. Qué alegría, qué alegría, que al fin empiecen a darse cuenta que no solamente contrataron un seguro, la educación, sino cambiamos ahí. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros futuros líderes o empleados nos presten atención? Sí, sí. Si no, conectamos en su propio idioma, en un idioma en donde los chicos saben que lo que quieren lo encuentran ya. Sí, después también es un, no diría un arma de doble filo, pero también hay que buscar el balance o el equilibrio justo, ¿no? Porque muchas veces esa tecnología que vos decís se transforma, ¿no?, en una dependencia. Claro. Y ahí es donde uno tiene que empezar a jugar un... No, déjenos a la educación, es donde tienen la estrategia para investigar. En la educación y en nuestras propias casas. Y en la familia, lógico. En la que piensa en casa. Luciano, gracias por la visita, ¿eh? No, la verdad que un placer. Luciano Contreras estuvo con nosotros, el gerente de autos de Provincias Seguros, contándonos un poquito toda esta experiencia. Hasta luego. Cuando quieras, te esperamos. Cuando nos siga. A un solo clic. A un solo clic. 11 y 39 minutos. ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios!